Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Estamos en el metro de la línea 2. Espero me escuches. Vamos a cambiar de andén porque llegamos en el otro lado, pero no pude grabar lo siento. Miren, esto es lo que quiero mostrarles. El sistema con la función del metro 2. Perdón, el cable 2. Vamos a cambiarnos de andén, dirección, constitución. Me quedé sin fila en el trayector para acá y no pude grabar. Todo esto es la estación. Aquí esta línea es para hacer la fila. Tiene mucho que no vengo. Miren, aquí se ven las torres con los cables. Qué bonito. La zona también fue beneficiada porque se activa la economía con las estaciones. transporte público. Ahorita vamos a pasar por ahí. Vámonos. Ahí está la salida. Otra salida. Santa Marta. Constitución de 1916. El elevador. Ascenso. Estamos en la estación que está al coruesto con uno después de la constitución. Ciencias del hogar. Tres de lado y menos gente Gracias Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Si, algo te va a estar lleno Pues bueno, ya será un problema para Fibra, Marco y Chester Ahorita para nosotros Vamos a ver No nos preocupes Y ojalá llego hasta las nueve O diez Cuando yo me vaya Ah, chile Ah, chile, sí, man Puedes ponerles cosas y llegar tarde Ay, es que la lluvia Y el tráfico Ah, ya soy el primero a llegar Ahora sí que como ellos, yo en la noche Soy el que está a cargo de toda la operación O sea, si yo no hago nada en la noche No pueden hacer nada los demás turnos Entonces, como yo soy Ahora sí que tengo que llegar Unos diez minutos antes Ya veo Unos diez minutos antes No, 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 no 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 No, 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 no Este es chaval Ehhh, mis audios ¡Espérapas! Ahora que lo pienso también una vez Jajajajaja Echelo el todo Ustedes también lo sé Y mi tenis No, no hacía De una vez Yo pensé que era un tumor No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 La foto se quedó en la foto, ¿está bien? Los dos son. Los dos son. Vuelve. Llevas a cualquier parque, todos en el parque. Fondos, plástico. Con referencia. Si, pero de Chantarroca, la gente le cuesta ser dominada, ese parque que vas, parque que ves a señoras, señores, intentando fondos. Hasta los mismos chavos venían a ser dominados. Si. Y los fondos es algo de lo más vale la pena que a las dominadas. No, yo cuando fuimos, no sé. Me acuerdo este, pues después entrenar. Cuando hice unas conmuchas, el día siguiente nos va a ver el pecho. Ahí ve. Bueno, este fue el recorrido de regreso de la estación Quetzalcóatl. No, ve porque la gente no me gusta incomodarla con mi plática. Pero, si se dan cuenta, el recorrido fue muy breve. Y vimos cosas muy bonitas. Aquí les voy a enseñar unos viajitos preciosos. Los agradezco mucho por estar en mi canal, por darme las, por contacto, sobre todo por conocer conmigo. ¿Cuándo vamos a la universidad de la Ciudad de México? Porque después de 35 años sin inversión pública de transporte. Sí, gracias. Ya me voy, ya me corrieron. No podemos estar en el área de abordaje. Gracias. 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 Gracias.